Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Un corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero, I wanna hurt like yours. Tienes el corazón más dulce que he visto, I wanna give you my life, mi Jesús. Cristo. Yo quiero entregarte. Somos familia de Dios, y lo queremos gritar con nuestra voz. Somos familia de Dios, y lo queremos gritar con nuestra voz. Hogares con esperanza, familias con ilusión, donde se tiene confianza, su amor se esparce como una erupción. Familias donde hay problemas, pero lo saben vivir, aunque sean duras las penas, su fe en Jesús les hace resistir. Somos familia de Dios, somos familia de Dios, somos familia de Dios. Somos familia de Dios, hogares que se sienten, familiares del Señor, familias que perdonan y comparten el amor. Hogares muy unidos donde... Te amo tal como eres, te amo. No importa lo que hayas hecho, yo te amo. Te llevo tatuado en la palma de mi mano. Porque no quiero olvidarte, no puedo dejarte, te amo. La mesa es mucha y los obreros son pocos. Yo quiero ir, envíame a mí. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Losones no son para esconderlos, sino para en servicio estar. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Losones no son para esconderlos, sino para en servicio estar. Somos un cuerpo donde Cristo es cabeza. Y cada uno con diferente función. Cuerpo de Cristo, somos por el bautismo. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Losones no son para esconderlos, sino para en servicio estar. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Losones no son para esconderlos, sino para en servicio estar. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Él vive en ti y en mí Tienes que creerle Acá andas conmigo Y no existen palabras Que puedan describirlo Solo abre tu corazón Solo déjate a mi mamá Solo tienes que acercarte Para conocerlo A Cristo hay que vivirlo Hay que vivirlo Tampoco es una leyenda No Menos algo intelectual Solo tienes que mirar Alrededor Si tu vida ha sido de gran bendición A Cristo hay que vivirlo No es una fantasía No es una fantasía Él vive en ti y en mí Tienes que creerle Tienes que creerle Acá andas conmigo Y no existen palabras Que puedan describirlo Solo abre tu corazón Solo déjate a mi mamá Solo déjate a mi mamá Para conocerlo A Cristo hay que vivirlo No es una fantasía Tienes que creerle Tienes que creerle Tienes que creerle La falta Es la salida Una oportunidad puede cambiar Solo una, solo abre tu corazón A Cristo hay que vivirlo Hay que vivirlo Sacerdote Hoy mi espíritu te ha ungido Y sabes ya Que eres mío, no te perteneces más Ahora te envío a los hombres que amo Hazles sentir que es muy grande el amor que les tengo El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor y con él nada me faltará Retiro y siento el aire que me hace sentir vivo Tengo deseos de seguir con mi camino No ando solo porque sé que estás conmigo Y solo quiero yo gritar El Señor es mi pastor y con él nada me faltará A dormir Hoy tenemos sed de ti Cualquier raridad sin vida sin agua Y venimos ante ti Para beber hasta saciarnos de tu fuego Resucitó Resucitó Dejó la tumba vacía y resucitó Dejó a la muerte vencida y resucitó 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 Dejó la tumba vacía y resucitó Dejó a la muerte vencida, el resucitó. ¿Sabes qué refresco has bebido? Sí. Dos mil años atrás, vivió el hombre más especial, hablando de justicia y de paz. Música Predicaba el amor, predicaba la libertad, y hasta su vida dio por darnos perdón. Música Lo sentenciaron, lo condenaron, por predicar la verdad al pueblo de Dios. Música Solo en la cruz está tu salvación, en ella hay un mensaje de amor, de justicia y de perdón. Mírala cruz, mírala bien, mira la cruz, mírala bien. La puerta del cielo es angosta y pequeña, si quieres entrar en ella, depende de ti. Música La puerta del mundo es ancha y perversa, y en ella lentamente, la muerte encontrará... Música 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 Porque la verdad es verdad y lo que es verdad es Yo creo en el creador, pero aunque no lo crea Yo creí que no... Yo creo en el creador, pero aunque no lo creas Yo creo en el creador, pero aunque no lo creas Yo creo en el creador, pero aunque no lo creas Yo creo en el creador, pero aunque no lo creas Yo creo en el creador, pero aunque no lo creas Yo creo en el creador, pero aunque no lo creas